Nos vamos ahora con Sagitario. Sagitario, te sale la carta del 10 de oros. Ten cuidado en el trabajo. Podrías cometer algún error que es evitable. Es hora de cambios en el terreno laboral. Aunque no te apetezca, te conviene. La soledad en tu vida está a punto de acabar. Prepárate para encontrar a una pareja potencial. No tendrás nuevos problemas, pero debes seguir cuidándote bien en salud. Vas a sentir como tus energías se renuevan, sobre todo las materiales. Gracias por ver el video.